¡Loconad! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¿Hacemos una carrera? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también! Bueno, está bien, pero no vayan muy rápido. ¡Ok! ¡Lo prometemos! Rema, rema, rema el bote suave, hazlo así. ¡Sí! Alegre, alegre, alegremente un sueño por vivir. ¡Vamos, chicos! ¡Sigan! Rema, rema el bote, rema suave, hazlo así. ¡En la orilla de la playa escucha su ríe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cielo! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Sigan remando, chicos! ¡Vamos bien! Rema, rema el bote, rema suave, hazlo así. ¡Ja, ja! ¡Cuando veas un cocodrilo fuerte, grita así! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Ah, sí! ¡Volvamos a empezar! Rema, rema, rema el bote, rema suave, hazlo así. Alegre, alegre, alegremente un sueño por vivir. Rema, rema el bote, rema suave, hazlo así. ¡Oigan! ¡En los árboles los monos nos hacen reír! ¡Oigan! ¿Y dónde están los monos? ¡Alegre, alegre, alegremente un sueño por vivir! ¡Baf! 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 ¡Oh, banana! ¡Oh! ¡Charlie! ¡Baf! 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 Oigan! ¡Miren a esa pata mamá que va con sus bebés! ¡Jajaja! ¡Creo que trae las patas llenas! ¡Ay, es una pequeña familia! ¡Ay, cinco bebés! ¡Justo como nosotros! ¡Si contamos a Tobin! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo cuatro Quiero regresar Uno, dos, tres, cuatro Parece que uno de los patitos se olvidó de volver Cuatro patitos salieron a acampar Por la colina y más allá La pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres Quiero regresar Uno, dos, tres Cuac Pobre mamá Este es el otro pato, fue a buscar bananas Qué triste, debe estar confundida Tres patitos salieron a volar Por la colina y más allá La pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno, dos, cuac Solo dos Cuac Parece ser mi otro patito salió a buscar aventuras Los patitos salieron de excursión Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno No Se quedó muy solitario Este es un poco loqui, cuaqui Seguro que lo es Patito salió a correr Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Miren Y todos los patitos volvieron con mamá Ahora por su patito Ven, les dije que los patitos fueron por bananas No, fueron por bananas No sé qué se trae con las bananas Miren, no es un modelo perfecto del puente de Londres Es casi igual Sí, casi A menos que lo destruyan ¿Qué? ¡No! ¡No, Charlie! ¡Ay, solo estaba bromeando! El puente de Londres se caerá Se caerá, se caerá El puente de Londres se caerá Mi bella dama ¡Ay, Charlie! Me temo que vamos a tener que reconstruir este puente ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos, niños! Con ramas y piedras construir Construir, construir Con ramas y piedras construir Mi bella dama Oigan, no creo que esto esté funcionando muy bien Las ramas y piedras se caerán Se caerán, se caerán Las ramas y piedras se caerán Mi bella dama Podríamos intentar construirlo con bananas ¿Bananas? Sí Y luego podríamos comer el puente ¡Charlie! ¡Cuaf, cuaf! ¡Miren! ¡Ey, oye! ¡Buen trabajo, Toby! Con Tavi que es construir Construir, construir Con Tavi que es construir Mi bella dama Oigan, ¿a quién le llaman dama? Soy solo una conejita ¡Oh, bueno! ¿Funcionó? ¡Vean esto! Con plata y oro, haznos brillar Haznos brillar Haznos brillar Con plata y oro, haznos brillar Mi bella dama ¡Oh! ¡Uy, la uja! Sí Solo que hay un problema La plata y el oro Pueden robar Pueden robar Pueden robar La plata y el oro Pueden robar Mi bella dama ¡Ey! Por las noches hay que cuidar ¿Hay que cuidar? Hay que cuidar Por las noches hay que cuidar Mi bella dama Ok ¿Pueden llamarme dama? Si tanto lo desean Pero, ¿de verdad tengo que estar despierta toda la noche para ver este puente? Sí, por los siglos de los siglos Tengo sueño Buenas noches, Lili Buenas noches, Lili Buenas noches, Lili Buenas noches, Lili Bonito puente Yo lo construí ¿Están todos despiertos? ¡Es hora de prepararse! Yo quiero dormir Los dientes hay que cepillar Cepillar, cepillar Los dientes hay que cepillar Temprano en la mañana Cepilla, cepilla ¿Ah, sí? Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Arriba y abajo Adelante y atrás Enjuague Nuestra cara hay que lavar Hay que lavar Hay que lavar Nuestra cara hay que lavar Temprano en la mañana Lava, lava Lava, lava, lava Lava, lava ¡Burbusas! Lava, lava, lava ¡Qué guapo! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Froten bien! ¡Froten, doble, doble, doble! Es hora de vestirnos ya Vestirnos ya Vestirnos ya Es hora de vestirnos ya Temprano en la mañana Vestir Vestir ¡Dimonio! Vestir, vestir, vestir Vestir ¡Oigan! ¡Vestir! ¡Yo me veo genial! ¡Vestir, vestir! ¡Lindos zapatos! ¿Te gustan mis pantalones? ¿Te gusta mi vestido? ¡Sí! El almuerzo hay que preparar Preparar, preparar El almuerzo hay que preparar Temprano en la mañana Prepara Prepara, prepara Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara ¡Mira lo que hay que ir! Prepara, prepara, prepara Prepara Crema de maní ¡Sí, barbelada! ¡Sí, barbelada! ¡Ja, ja, ja! A la escuela hay que ir Hay que ir Hay que ir A la escuela hay que ir Temprano en la mañana Escuela, escuela Escuela, 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 escuela ¡Todos juntos! Escuela, 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 escuela ¡Escuela, escuela! ¡Bien! Escuela, 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 escuela ¡Chau, cha, chau! Escuela, escuela, escuela ¡Es genial! En la alberca estamos ya Nadando sin parar Caluroso es el día Y el agua fresca está Divertido es Divertido es Nadando en familia Bajo esta calidez Ba 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 Sumergete Ba 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 Hasta el fondo ve Ba 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 Sumergete Ba 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 Hasta el fondo ve En la alberca estamos ya Nadando sin parar Caluroso es el día Y el agua fresca está Divertido es Divertido es Nadando en familia Bajo esta calidez Ba 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 a chapotear Mueve brazos y pies Hazlo ya Ba 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 A chapotear Mueve brazos y pies Hazlo ya En la alberca estamos ya En la alberca estamos ya Nadando sin parar Caluroso es el día Y el agua fresca está Divertido es Divertido es Nadando en familia Bajo esta calidez Ba 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 Nada hacia atrás Mirando al cielo Sí A nadar Ba 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 Nada hacia atrás Mirando al cielo Sí A nadar Mirando al cielo Divertido es Divertido es Divertido es